Es que no es la vida, 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 no es la vida. Has tatuado tus labios en mi piel, aquella semilla que plantaste ayer, creció dentro de mi corazón Y aunque no quiera, queda otra opción que ser Tu amante, amor, no lo quiero ser Tu amante, amor, tengo que comprender Tu amante, amor, eh, 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 tu amante Tan cerca, cerca y tan lejos, estás aquí y no te veo Es tu malito juego que me arreda, me llena hasta mi esposa Ahí te regreso, y me duele saber que no serás mía Que te hago mujer y mis noches son frías Como estar en casa al lado de la misma monotonía Quiero cambiar y sigo en la misma vía Por la misma ruta que me deteriora Sabiendo que no eres mía me enamora De mi libro de amargura tú lo atoras Y mi cora me traiciona Oh, lo pienso, como a esto le di comienzo Tan menso, tan menso, y solo me toca ser Tu amante, amor, no lo quiero ser Tu amante, amor, eh, 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 eh en esa flecha y me enamore como no pero de que me vale si tengo roto el corazón y tu sigues con el tu dolor pa' seguir como no ves que solo sabe mentir y me desahogo pa' que te des cuenta estoy por ti dispuesta a morir Compartí tu amor, tragué hasta mi dolor hasta me aferré al alcohol Te actúo y yo soy, actúan lo que no siento y mi corazón te doy Has tatuado tus labios en mi piel Te reactí lentamente Aquella semilla que plantaste ayer Creció dentro de mi corazón Y aunque no quiera, no queda otra opción que ser Tu amante No lo quiero ser Elegidamente Michel Exótico Jorel Composi Checo Solo tu amante 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 Gracias.